¡Suscríbete al canal! Acerca de lo que sucedió en este lugar Nosotros no sabíamos por cuál teoría inclinarnos Entonces nos dimos a la tarea Investigar alrededor las personas que habitan cerca de aquí Sobre algunas construcciones que están en la parte de atrás Y aparte de algunas viviendas Lo extraño y curioso es que a pesar de que existen varias teorías La gente solo me comentó una Que fue lo que a nosotros nos llamó la atención En este momento estoy situado En la primera habitación del segundo piso de esta construcción Se dice Y es evidente Que aquí iba a ser un hotel Es claro ¿Por qué? Porque lo extraño aquí Es que esta habitación Se encuentra con todas las comodidades para poder habitarse Ya sea algún indigente o alguien más Pero en realidad lo extraño es que se conserva bien Está lleno de polvo, claro Y algunos desastres en la puerta Por la falta de que no se termine de construir Existía Bueno, existe Un narcotraficante Apodado del Greños Entonces, este narcotraficante Tenía unas diferentes construcciones Que es evidente que en el hotel necesita muchas Traían cantidades grandes de varillas Pero no sabían que las varillas estaban infectadas con cobalto 60 ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron esas varillas? Había un técnico en el centro médico de especialidades Que la razón por la que no menciono su nombre Es porque, para mí Fue acusado de algo que totalmente fue un accidente Pasa que existe una máquina Que ahí estaba fuera de uso, estaba fuera de servicio Le piden a él Que vaya a venderla En donde, en un lugar donde compren materiales Y otros materiales Era de un tamaño tanto grande Y por esa razón fue que se tuvo que desarmar Que ahí, al momento de desarmarla fue donde comenzó totalmente el problema Se intenta desarmar Pero hay algo específico de la máquina Que normalmente no estaba a la vista Estaba totalmente escondido Esa parte era un cilindro Y ese cilindro estaba estorbando Y el detalle fue donde Donde la solución para ellos fue perforar el cilindro Se llevan toda la máquina desarmada Junto con el cilindro Cuando van acercándose al punto de venta Pasan por otro lugar En el que ese lugar detectaba la radiación La buscan en un laboratorio Porque creen que es de donde sale esa radiación Y resulta que no Que la radiación iba en una camioneta Cuando van a vender la máquina En una recicladora Del estado de Chihuahua En el cual tampoco mencionaré nombres Se dan cuenta que esa recicladora Ya estaba produciendo cantidades grandes de varillas Toda el área de la recicladora Estaba con un alto grado de radiación Fue un caso tan grave Que hay muchísimas personas que conocen Ciudad Juárez Por el caso de Cobalto 60 Fue una noticia internacional Hasta que sucedió lo de Chernobyl Y quedó atrás de esta noticia Como lo mencioné Tanto como este edificio Como otros 80 más Tuvieron que parar una construcción No nada más fue aquí Hubo otros edificios Que quedaron igual de infectados que este lugar Nosotros no sabemos cuál es la realidad de todo esto ¿Por qué? Porque nada está comprobado hasta ahora ¿Por qué? Porque hay gente que menciona que tiene una fecha Y hay personas Que han vivido mucho más tiempo Empezó a construirse A partir de los años 80 Y hay otras personas que mencionan a partir del 95 Déjanos en los comentarios ¿Cuál es tu teoría? Y de igual forma si estás de acuerdo con la de nosotros o no Que no es nuestra No la formulamos nosotros La formularon las personas que viven alrededor De este lugar Algo que a nosotros nos hace pues claramente dudar de todas las teorías que hay Es que está la del hotel La que es de una cadena de hoteles muy comercial Existe la del narcotraficante Las que les menciono en la habitación Y existe otra que dice que iba a ser un hospital No sabemos en realidad qué pensar ¿Por qué? Porque se menciona un hospital Y este es el primer piso del hotel Y aquí hay camillas Que no sé en realidad para qué uso sea Allá está Allá está otra camilla Que eso se ve que tiene Pues al menos que la cuestión de Cada vez y eso se ve como si estuviera completa Entonces nosotros nos preguntamos Pues ¿por qué las trajeron aquí?